Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomoneda. Vamos a hablar de Crash Network, que es un proyecto de PIN, de infraestructura. De infraestructura de red distribuida. Entonces tenemos Crash Network, ¿vale? Aquí nos hablan de que hay 30 millones de tokens, que están en circulación 14. En total la capitalización serían 40 millones y la diluida serían 18.600. Pero aquí tenemos que nos dice, ¿dónde está? Es un contrato Ethereum. A ver si lo encontramos. Es un contrato Ethereum. Está aquí. Y pone que hay 20 millones. 20 millones de CRU. Es el contrato inteligente. Es un token con 18. Entonces, bueno, vamos a hacerle caso aquí a Ethereum, que son 20 millones de CRU. Aquí hay unos cuantos raros. Este de nul tiene pinta de que están quemados. Y luego el resto. En total hay unos 8.900... 8.000... 8.000 tenedores. Y bueno, aquí ya tenemos... Aquí estarían casi todos, digámoslo así. ¿Vale? Entonces, en circulación tenemos aproximadamente... Total capitalización... 26 millones. ¿Vale? En circulación pone 14, con lo cual sobran 6. Nos está un poco despistado. Vamos a hacer lo que son 26. ¿Vale? 26. Precio 1.3. ¿Vale? Que pone CRU.S. Completa tu vieja la web 3, con un almacenamiento descentralizado. La MyNet. Construye sobre CRU.S. Capacidad de almacenamiento. 665 terabytes. No 2.455. Órdenes. 2.200. La FII. Pues ya ves tú lo que cuesta. Nada. Emponderando los datos a través de la descentralización, infraestructura física descentralizada, almacenamiento garantizado sobre IPFS, que es el de los ficheros, on-chain interoperabilidad, cadenas, on-chain, almacenamiento on-chain, aplicaciones... Aquí estaría todo. Una pila de tecnología, infraestructura física, blockchain y protocolo de almacenamiento, herramientas e interoperabilidad y aplicaciones. Es una solución omni-chain. Aquí estarían todas, claro. Niar, Aave, Binance, Ethereum, Polygon, Moonriver, IPFS... Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Son casos de uso para todos los casos. Ficheros públicos, websites, NFTs... Digamos, redes sociales descentralizadas, almacenamiento de ficheros inquietados, juegos... Y pinta conjunta. Aquí tienen todos los servicios. IPFS Scan, ClassCloud, ClassFire... Esto es una pinta cojonuda, la verdad. Y puedes hablar con ellos. Tienes tu Twitter, tu Discord, tu Telegram, tu Medium... Vamos a ver. Vamos a ver esto. La gobernanza. El Twitter ya lo tenemos ahí. Discord. El GitHub. Token Metrics. Vamos a ver aquí qué hay aquí. Bueno, hemos visto esto. Esto es el... La gobernanza. Te puedes conectar si quieres. Aquí están las propuestas para hacer. Claro, si tú metes aquí una propuesta, pues... Pues ya está. Si te vota y si te toca, perfecto, la haces. Aquí hay diferentes... Aquí está el Discast, el grupo de discusión chino, el grupo de precios y el Network, que ahí es 15.000. El GitHub, bueno, pero está bien. 120 repositorios. Havascript, Grow, Razzle, TepScript. Luego, ese siempre lo encontramos. El Seligweb. Mucho chico hay aquí, pero bueno. ¿Vale? Las Met... Tokens... Aquí está. Ah, mira, aquí está esto. Está mucho mejor. O sea, que este es el Tokenomics. Tiene 20 millones. Este es el contrato en Ethereum. Se han distribuido. Dos, cinco en la venta de tokens. Dos, marketing. Cinco en el desarrollo de la comunidad. Cuatro en la reserva. Cuatro en el Technical Team. Pues tampoco tendrás tu que hay tanto. Si tenemos la... O sea... Pues... Pues en teoría está todo el mercado. No sé por qué cojones. Curioso. El plan del Unlock. Las ventas privadas. La ronda semilla. El marketing. Desarrollo de la comunidad. La reserva. La reserva, que son cuatro... ¿Cuánto es? Cuatro millones, ¿no? Si el 20% cuando... Dos años después del Technical Team. Y dos años después de la Mainnet. ¿Vale? O sea que en teoría... Todo estaría... Digamos... Se pondría aquí. Bueno... La Mainnet. Circulante. Bueno, la verdad es que... Los monederos de la fundación, del Team, de la venta de tokens, del ecosistema. A ver si hay aquí algún monedero. 0.8D. Este es el de la fundación. 0.6. Este es el Team. Y prácticamente está todo. O sea que lo tienen todo. 0.x. El Null. ¿Qué hay Null? Está bien. Que se están quemando. Stacking. Pues... Este 0.6x. No, está bien. Pues tiene buena pinta. Vale. Telegram. El Twitter. Twitter. Grants Network. Almacenamiento avanzado descentralizado. Disponibilidad de datos con innovación tecnológica. El THDA. No sé qué coño es esto. Queseda. Es una Ethereum capa 2 escalable solución de datos. Perfecto. Pues esto tiene muy buena pinta. Vale. Bien. Entonces, vamos a ver el gráfico. Esto está en gate.io. O sea que bien. Lo tenemos. Lo tenemos. Dejamos el link aquí. Si os queréis registrar. Esta línea horizontal. Fijaos. Está estupendo. Este es el soporte. Está clarísimo. ¿Vale? Vamos a hacerlo. El soporte es 0.50. Ha pegado el subidón. O sea que cuando llega a 0.50. Se compra. Sin dudar. ¿Vale? 0.50 por 20 millones de tokens. Son 10 millones de capitalización. Pues por 100.000. ¿Vale? Esta es la línea a la que entraríamos. Si corrige en gráfico semanal. ¿Dónde podemos colocar un soporte adicional? Pues aquí. Objetivos. Pues fijaos. Los objetivos están claros. Pero son. Los objetivos son una barbaridad. El primero son 14. O sea. Esto está de puta madre. Para retomar la entrada. Fijaos todos los objetivos que tiene. O sea. Este está muy bien. Tiene un objetivo en 14. Bueno. A ver. Vamos a hacerlo. En el cercano plazo. Cercano plazo entre 2 y 2.5. Entre 2 y 2.40. Es el objetivo más cercano. ¿Vale? La idea. Intentar comprar en la zona de 1. Sería. No sabemos si llegará o no. Pero bueno. Sería un poco la idea. Soporte. Entre el 0.50. Intentar comprar en la zona de 1. 1.20. Primero objetivo en la zona de 2. Entre 2.2.40. Aquí hay un sitio intermedio. Luego el siguiente sería el 5. Siguiente sería el 14. 22. 39.40. 69. Y luego máximo que llegaríamos aquí. Pues tendríamos 150 y 190. Pero vamos. Me parece una barbaridad. Pero bueno. Oye. Nunca se sabe. 180. Perdón. Claro. Si esto lo multiplicamos. 20. Por 180. Estamos hablando de 3.600 millones. Puede ser. Perfectamente. Encajaría. Entonces. Aquí. Nos quedamos con. Que se puede entrar. Que es decir. Ya. Vamos a coger el gráfico diario. Se puede ya. Pensar en la zona de entrada. Entre 1. Esta es la zona de entrada. O sea. La zona de soporte clara es. El 0.50. La zona de entrada está aquí. Entre el 1.30. Y el 1. Y el 0.90. ¿Vale? Entre 1.30 y 0.90. Es la zona de entrada. Tiene muy buena pinta esto. Los objetivos por arriba. Estaríamos hablando. Del 1.70. El 2. 2.40. Y luego ya. A nivel. General. A nivel. De largo plazo. Pues lo podremos pensar en. 70. Claro. Si entras a 1.20. Por 70. Son por 50. Fácil. Por 50. Nos vamos a 2.000 millones. O sea. Es un por 50. Pues nos gusta esto. Esta infraestructura nos gusta. ¿Puede llegar. A hacer una capitalización. Con los 20 millones de tokens. De 3.600 millones. Sí. Esto estaríamos hablando. De 1. Por 100. ¿Vale? Por 150. Por 150. Sería el máximo. Si entramos en la zona de 1. Entre 1 y 1.20. Un abrazo. Y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. ¿Vale? Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos. 99 euros. Un año. Validez. Pues todo este año. Y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com Tus datos de contacto. Nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.